No solo en complacerme, eres algo más que el amor de mi vida Quieres ser contigo de mis heridas Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Quieres ser tu caspa, la amada, la amada Quieres ser tu caspa, la amada, la amada, la amada, la amada, la amada Quieres ser tu caspa, la amada, la amada, la amada La amada, la amada, la amada, la amada, la amada, la amada Quieres ser tu caspa, la amada, la amada, la amada, la amada Quieres ser contigo de mis heridas Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Esas son las palabras del mundo que no Música 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 Música